Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 18 de Pokémon Neo y Stream Hard Lock Bienvenidos chicos a esta gran serie Vamos a continuar con lo que dejamos la última vez Bueno, el último episodio de Pokémon fue extremo Pudimos ganar la segunda medalla del gimnasio Fue una batalla de verdad Muy, muy buena Que si aún no lo has visto completa Anda a verlo de una vez antes de que veas este episodio Así que ya tenemos dos medallas de gimnasio De lo mejor que pudo haber pasado Y ahora nos vamos a dirigir a nuestra gran aventura A seguir adelante Lo he dejado tal como lo dejé la última vez Mira, casi estuvo a punto de morir muchos de mis Pokémon La verdad Pero al final se agarraron la garra Y pudimos ganar como debe de ser Muchas gracias al apoyo que le están dando A la serie, a los videos, a todo en general Qué bueno saber que siempre están ahí Dándole el like, dándole los comentarios En cada uno de los videos Agradecería mucho que los puedan compartir Y que más personas puedan ver Este gran canal y esta serie que hago todos los días Con mucho cariño para ustedes Y que cada día podamos seguir creciendo Así que si eres nuevo Y has llegado de alguna manera acá Puedes suscribirte al canal Para que seas parte de esta linda comunidad De blues que estamos creciendo día a día Si puedes visitar mis redes sociales Dándole el like en Facebook O siguiéndome en Twitter Sin más que decir Vamos a salir de este lugar A ver qué cosas nos depara Del destino Creo que nada Lo primero que voy a hacer Es ir al centro Pokémon sí o sí A recuperar Porque después de la batalla Vuelvo y repito Ha sido extremo Estoy grabando más o menos seguido De hace unos episodios atrás Es por eso que el tema Que había dejado en el episodio pasado De cambiar al UPDIS Por el Steelix Lo voy a dejar en stand-by Cosa que cuando llegue ese capítulo Y vea sus comentarios Ya a estas alturas Tal vez ya más adelante Vea qué decisión Vamos a tomar con ese caso Y si no saben de qué hablo Pueden ir al episodio Si no me equivoco Fue un episodio antes del gimnasio El episodio 16 creo Donde ahí hago la pregunta Referente si intercambio un UPDIS Por un Steelix Pero bueno Sin más dilatación Vamos a seguir No sé si tengo que venir Por esta ruta O tengo que ir por arriba Porque por arriba habían cosas A ver No estoy bien seguro Pero vamos a ver Esta es nueva ruta ¿Verdad? Esta es ruta 10 Una nueva ruta Para capturar Pokémon Pero por donde hay Bici Este El camino de las Bicis Parece que había algo Que podía recoger Así que Una Pokébola oculta Bien tapada estaba A ver qué es esto ¡Super poción! Perfecto Perfecto Me cae a pelo Recuperar las super pociones Que usé en el día del gimnasio Que usé solo una creo O dos Ya ni me acuerdo bien Ya Ya ni me acuerdo bien Después de De todos estos días Que ha pasado Ya ni me acuerdo bien Cómo quedó todo Pero bueno Vamos a subir por acá Mira arriba hay algo Todas estas cosas Quiero agarrar Quiero aprovechar esto Antes de irme A una nueva ciudad Evidentemente ya tengo Que ir pensando Los niveles de gimnasio De los demás A ver Espérate ¿Qué es esto? Connecting Ah ya Este sigue siendo La ruta En esta ruta Ya capturamos Pokémon No creo que acá Es donde está la roca Que no podía pasar Este El entrenador Parece que sí ¿No? A ver Están pidiendo fuerza No sé Si a mí se me han dado Ah sí Ya tengo fuerza A ver ¿A quién se la No 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 se la quiero enseñar A ¿A quién se la ha dado? No 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 A ver Se la puedo enseñar A Dojacox Ya que Podría ayudarme Bastante Vamos a ver Dojacox Le podría borrar Mira Y fuerza acá Este tipo roca Que me vendría A pelo Contra los Pokémon Tipo Eléctricos Y teniendo Agnesia Subiéndome la defensa Dormir Y esto Voy a borrar Este Chiba Así que Vamos a cambiarlo Y vamos a tener fuerza Esto Como ahora es tipo roca Me va a venir la pelo Por cierto Quiero repetir Lo mismo que había dicho En episodios anteriores Pensando de que Este Hub Run Es un juego fácil No amigo El juego no es fácil La verdad Este Hub Run Es más difícil De lo que uno se imagina Si en el segundo gimnasio Ya estaba en nivel Treinta Treinta y tres Imagínate Los demás Líderes de gimnasio Solamente Vas a darte cuenta Cómo va evolucionando Todo en el camino Por más que pueda usar Megas y todo La cosa se va a poner Bien difícil Porque ellos No van a tener Compasión conmigo Así que Vamos a ver Ariel Ace Bien A ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero ver si Abajo hay algo nuevo Algún objeto Creo que acá Creo que acá Este Como repito En esta cueva Ya capturé Pokémon Así que Paso con todos Los que están aquí Es más Voy a usar un repelente Ahorita Para no hacer la larga Pero allá había una misión O algo Por eso quiero saber Quiero saber todo lo que hay acá Antes de ya irme A la siguiente ciudad Ahí está Acá era Vamos a mover esta roca Pero antes quiero hablar con él Creo que Uy a ver Quiero pegarme al wifi Para que no se trabe Porque se está trabando Me dio frustración Bien Bien Pero me estoy frustrando yo Porque se quiere trabar un poco Esto Ya Gracias Si se está trabando Se está trabando Más o menos A ver Ahora que me dices tú Bueno creo que no me dicen nada más Pero ya puedes sacarlo De esa piedra En esta cueva Ya capturé Pokémon Que me salió Subac Si no me equivoco Pero bueno Ahora sí Sigamos arriba Hablando de una batalla A ver Acá vi que había un objeto Vamos despacio Para no irme de frente Para abajo Ataque especial X Ya puede servirme Mira Estos especiales Me pueden servir Bacán para futuras batallas Así que Tengo que tenerlas presente No las puedo descartar Bueno vamos allá Entonces vamos a entrar A la nueva ruta La ruta 10 Espero que me salga Un buen Pokémon Porque últimamente He tenido una suerte Con las rutas Así que por favor Y a papa A ver Y a papa Y a papa Bueno vamos a ver Que me puede tocar Cruzada los dedos chicos Que sea un buen Pokémon Por favor Por favor Por favor Sale el primer Pokémon De ruta Que nada más Y nada menos que Sigilip A ver yo me pregunto ¿Por qué me están tocando Pokémon Sin evolucionar? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Kecleon Durstbar Ludis Ahora él No sé No sé Parece que No sé No sé qué decir la verdad Pero bueno Este Pokémon Puede que me ayude No le voy a hacer un feo a este Pokémon Vamos a hacerle Rayo Burbuja No creo que lo mate No creo que lo mate Bueno ya le he bajado más de la mitad A ver Ahí nomás lo voy a tratar de capturar Porque si lo cambio Si cambio a A Enta King Puede ser peligroso Creo que este Pokémon Es volador psíquico Si no me equivoco No estoy seguro A ver Sigilip Puede ser bueno Nunca te he usado La verdad Así que tampoco voy a decir Que es un mal Pokémon Ni nada Porque no lo conozco bien en batalla Ya está Capturado Bien 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 Díganme en la caja de comentarios Si alguno de ustedes Ha manejado bien este Pokémon Si se ve que tiene buena proyección Como repito Yo no lo he usado casi mucho en batalla Casi nunca Así que cobolador Quiero ponerle un nombre Sí A ver Vamos a ver Quién se lleva el nombre de este Sensacional Pokémon A ver Vamos a ver Tú te vas a llamar Nada más y nada menos que Voy a ver Qué está pasando Lo que pasa es que quiero Maximizar mi lista Que tengo acá apuntada Este Sigilip Se va a llamar ¿Dónde está? Tatancho VD Amigos Tatancho VD Te llevas el nombre de este Sigilip Te voy a poner el nombre Tatancho ¿Por qué Tatancho, amigo? ¿Por qué ese nombre? Coméntame Tatancho 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 Así, ¿no? Sí, para no hacerlo tan largo Tatancho Ya está Te llevas el nombre de este Pokémon Crack Así que Vamos a seguir en esta aventura A ver Vamos a ver Si encuentro algunas cosas buenas Por acá Solamente Nomás digo Que no Que no aparezca un mejor Pokémon O sea Porque me voy a arrepentir Es como Como el Larvitar Que me salió en la otra ruta Mira, un Larvitar Si hubiera tenido un Larvitar Las cosas maravillosas Que hubiera podido Sobrellevar Uy, ¿y esta roca? Esta roca creo que tiene un acertijo ¿No? A ver La voy a tratar de hacer Si me acuerdo también Porque si me equivoco Ya ni modo Quiero esa MT Puede, puede que me ayude Vamos por acá Creo que es por acá arriba Espero no haberme equivocado Acá Acá Creo que voy bien Creo que voy bien La subimos Vamos por acá Si, ya está Ya creo que ya lo Lo descifré Una más Y ya está Que sea algo bueno Eh Thunder Este Onda Voltio Onda Trueno Que paraliza El contrincante Bueno, no está mal No está mal No le voy a hacer un feo Onda Voltio A ver, acá ya no puedo pasar Pensé que podía pasar Bueno, vámonos entonces Hay una entrenadora Si no me vio Piña Ahí hay otra entrenadora Que si Uy, no, no Me va a ver Ya bueno, no me vio Eh Ahí hay una Pokebola Ojalá que sea algo bueno Mean Plate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto La verdad A ver ¿Qué otro Pokémon hubiera tocado En esta ruta? Snowball Snowball Granbull Acá si hubiera sido bueno Un Gravull también Tal vez, ah Porque es tipo hada Así que Por ahí Por ahí van Por ahí van No, no No voy a decir Qué mala suerte Ni qué buena suerte Van por ahí Creo Ahora vamos a poner Emocionante esto Voy a enfrentarme a ti Ah, ¿no quieres Enfrentarme a mí? Ah, bueno Bueno, bueno No hay problema Entonces Pasas de mí Entonces Me ignoras Entonces Ni modo Voy a tratar de avanzarlo Más rápido Otro Sihilip 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 Uf, uf Creo que a este paso Voy a poder avanzar Más rápido En la aventura Eh X Bien, bien, bien Este es este ¿Cómo se llama? Para elevación Creo Uy, ¿y este? Team Flame Ah, ahora me acuerdo De ti Tú eres el que Estropeaste Los planes En Ahí en la cueva De los fósiles Así que Sigues Este Trayendo problemas Eh Eh Hace 300 años Se hizo una arma Definitiva Legendaria Y eso es lo que Vamos a hacer ahora Y tú no te vas a meter En nuestros planes Uy, se viene batalla Contra un plebeio Del Team Flame Tiene un solo Pokémon Pero no hay que confiarnos Que nos manda Houndoom Houndoom Bueno, esto puedo manejarlo Porque Primero está Matsuyun Pero en qué nivel Lo tendrá ahora Ese es el detalle A ver En qué nivel 31 Yo creo que ya es hora De ponernos Este Avistados Ya Avisados Uy, ¿qué me hizo? Crunch, creo Cuidado Matsuyun Que no te Mientras no te Retroceda Yo feliz Vamos Bien, cayó Ya está Uf, 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 uf No he visto todavía En qué nivel Está el tercer líder De gimnasio Así que Tengo que ir ya viendo Eso para Para evitar Cualquier derrota Eso es este Clave 100% Oh, no es posible Que me hayas vuelto a ganar ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora? Oh, sí Roger Tag Ah, el Caster Creo que va a ir a Va a ir a un pueblito Más allá, creo A hacer su fechoria Pero bueno Uy, me ganó Quería avanzar más rápido Pero bueno Segunda batalla Del día de hoy Espero que sea manejable Un asíquico Que nos manda Diusion y Glotita Uy, batalla doble Batalla doble Hay que tener cuidado Mandamos a Magi Hay que tener cuidado Con Magi Ojo, ojo Porque ese Gotita Ese Gotita No me acuerdo Si es Siniestro También A ver Primero vamos a usar Vite con Diusion Voy a usar Eh Quiero probar Este ataque Que acabo de aprender Este es Tipo especial A ver Vamos a ver Que tan bueno Es contra Gotita Magi ataque primero No, no lo falles ¿Cómo se te ocurre Fallarlo? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pantalla de luz Creo que es eso Diusion no ataca Porque lo detuve Pantalla de luz A ver Creo que no lo resiste Lo malo que Pantalla de luz Oh A ver No lo falles Por favor Magi Ah Ahora se hace protección El otro Quieren hacer larga La batalla A ver Vamos a ver Cuanto le bajo Bien No bajo mala Y le echo crítico Pulso No Pulso Umbrio No Ya me imaginaba Que querían atacar a Jim Pero no importa Jim lo ha resistido bien Así que voy a dejarlo Voy a dejar tal como están las cosas Bien Atacamos primero Magi Destroza ese Gotorita Que le volví a ser crítico Me parece Y ahora tú Maxujun Encárgate de ese Duodision Por favor O Duosion 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 Ya está Acabado Batalla manejable Batalla manejable Como digo Están que me Que me siguen Las batallas dobles Y eso en parte No me gusta mucho Pero ya está Ya ganamos Ya ganamos A ver ¿Qué pasó? No me habla Mira Chris ha quedado En un nivel bajo Para mañana Yo los voy a entrenar Hasta el nivel 35 Creo Ya que el Ritter Más fuerte Es Maxujun A ver Voy a poner a Doja Cox Porque Doja Cox Este Por las defensas que tiene Y el nuevo ataque Que ha aprendido Me puede ayudar A lo que se venga Así que vamos a ver Ahí hay un objeto Vamos a ver ¿Qué es esto? Piedra Trueno Piedra Trueno Bien Bien Aunque ahorita No la necesito Pero Ahí vamos Ahí vamos A ver ¿Qué otro Pokémon Hubiera podido salir En esta ruta? Otro Sigilip 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 No sé qué cosa ¿Cómo es? Sigilip 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 ¿Qué? ¿No me dejó ir? Ah Vienes achorado Tú Vienes achorado Acá No me No me deja ir Psico Rayo ¿Qué pasa contigo? Sigilip Estás un poco Emocionado ¿No? Quieres batalla Quieres batalla Tranquilo Relaja Relaja Uy Casi me ve ese niño ¿Qué otro del Team Flame? Guau Guau Acá parece que van a invadir las batallas el día de hoy Uy Esta se ve mala Esta se ve mala Tiene tres Pokémon Ah No No Mira esto La familia Uy Para mi buena suerte Maggio está ahí en primera Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a usar Fuerza Uy se está trabando No te trabes No te trabes querido No te trabes querido No te trabes No te trabes querido Se pone a un 1% El 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 wifi A ver Esperen un ratito Ay 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 Esto es cosa de todos los días Pero paciencia Paciencia Y buen humor A ver Vamos a usarle Al piroar hembra A Jin Lo voy a cambiar Evidentemente Porque lo pueden destruir Y voy a poner a Pondré Pondré a Chris Pues porque A ver Pondré a Chris Porque no voy a dejar a Jin Y en Matsuyun Voy a usar Este Aquacola Con los dos Piroar Tengo que bajármelos A los dos Piroar Así que vamos allá Maggio regresa No quiero que mueras Vamos con Chris Quien ataca primero Piroar ataca Con velocidad extrema Al Matsuyun Matsuyun Au Tanto me bajó Un ataque de fuego Para quien Para el Snorlax Bien Todo resistente Vamos con Aguatai Destroza ese Piroar De un solo golpe Bien 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 Ya me estaba asustando Ya Ya me estaba asustando Espero que Fuerza también Le baje de un solo golpe A A su Leona Porque mira como han dejado A Matsuyun No me gusta No me gusta Tengo que recuperarlo Cuidarlo Zundey Ya soleado Bien Bueno eso puede ayudarme Con el propio Chris A poder bajar Un buen ataque Ahora doy a Cox Destrózalo Con ese ataque Uy no le gané Uy no le gané Y esto no me gusta Porque Miren en cuanto Se ha quedado de vida Al pobre Matsuyun Matsuyun le pueden ganar Esto 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 no es No es broma Es serio Así que lo que voy a hacer ahorita Es Pienso poner a Tobias No creo que tenga Ningún ataque de roca Sería demasiada mala suerte Voy a No espérate Aquí me estoy cambiando No a Snorlax no Snorlax que le haga fuerza Al Litleo Que Chris haga El psicorrayo Al No pero Piroar Piroar no es siniestro No Mira no me voy a arriesgar No pero si no lo ataca Si sale como que No le afecta No Piroar no es siniestro No Pucha Espero que no Espero no estar cometiendo Un grave error Voy a cambiar A ti por Tobias Ya vamos allá Vamos a ver Que tal nos va Están complicando Las cosas ustedes A ver Ok Piroar Apoyo a Al Litleo Bien y bien No 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 Por un momento Pensé que Ese Piroar También era siniestro Y que no le iba a atacar Mi ataque No le iba a dar mi ataque Porque quien sabe Acá en este hack Los Pokémon también Algunos han cambiado De su tipo Y yo tampoco Ni sé O sea Estoy que me arriesgo Algo impredecible Todavía cosas de fuerza Vamos Destrózalo Ese leoncito Por favor Ya está Se acabó Se acabó Se acabó Lo hicimos bien Lo hicimos bien Nadie murió Nadie pereció Y eso es lo más importante Ahí está La caída ¿Cómo es posible Que me hayan ganado? Ya nadie puede detener a Chris ¿Cuánto tiempo vamos? 19 A ver Vamos a tratar de avanzar un poco más ¿Cómo ha quedado mi equipo? Ahí por ahí Está 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 Defendible A ver No quiero ver a nadie más Ahí hay un Un pata ahí Ya no nos vio Y ahora podemos entrar aquí Ya Uff Perfecto Llegamos a un nuevo pueblo A Geosenge Ay 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 Yo y mi inglés Vamos a recuperar a mis Pokémon Que es lo que más necesito Y de ahí voy a ver si hay algo más que investigar por acá No sé Pero vamos calmados Porque no quiero batallas aleatorias Batallas problemáticas Porque mañana pienso entrenar un poco Payback Ya Yo creo que si los entreno al 35 Podrían estar bien todos Y los hago evolucionar de una vez Pero voy a ver en qué nivel está Primero el líder de gimnasio Y cuánto es lo que me falta Porque no me acuerdo bien exactamente Y depende de eso Voy a entrenar un poco A ver Gridbell Vamos a comprar Tengo 16 Bueno Vamos a comprar 10 más Uno nunca sabe Así que Porque todavía no venden Ultraval ¿No? No venden todavía A ver Ya vamos 20 minutos Quiero Quiero investigar algo rápido De esta zona No sé Ah mira Hay una Pokébola Como una Pokébola Uy no 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 ¿Y ahora qué va a pasar aquí? Ah El pueblo de Geosein Es muy tranquilo Y hay muchas rocas aquí Interesante Bueno Es lo único que dijo Lo único que dijo Y desde ahorita Ya están empezando A planear Sus Sus fechorías Estos Soft sand Este Soft sand Esto no es gafas de sol Bueno No sé De arena Algo Bueno No sé No sé No quiero hablar de más A ver ¿Tú qué me dices? No me dices nada Ok Me choteas Tú Everstone Esa es piedra eterna Creo No sé Voy a hablar con el que estaba afuera Y aquí lo vamos a dejar Porque no quiero batallas random ahorita Bueno Parece un lugar tranquilo La gente No se imagina Lo que puede pasar Más adelante Es un pueblito tranquilo Vi a alguien acá creo No Creo que no vi a nadie Pero creo que A ver Si investigamos un poco Uy Otra vez Este pata Oh El Team Flame Empezaba a hacer Sus Sacar rocas De la ruta 10 Y eso es fantástico Lo que vamos a hacer El Kalos va a ser feliz Con el poder Que vamos a sacar Bueno Una vaina así Ya me puedo Uy no No si El Team Flame El que Chris El Flame No No Saben que lo vamos a dejar aquí chicos Para no arriesgarme No voy a hacer que vengan batallas random Y este episodio dure como 40 minutos Y bueno Antes de que se me olvide Voy a dejar la pregunta el día de hoy Y es la siguiente ¿Qué profesor Es tu profesor favorito? Ya sea el profesor Owe El profesor Bill El profesor La Bedul Observa La profesora De Tecelia Que te dice en medio el nombre Profesor Cucu Y todos en general De los 7 profesores De cada generación ¿Cuál es tu favorito? Ya sea en apariencia En estrategia Porque hasta a veces Se le ha visto pelear Algunos En general ¿Cuál es tu profesor Este favorito? Déjalo en una caja de comentarios Y si quieres un monte Un mote Un monte Un mote Responde la pregunta Y Y Y deja la solicitud de tu mote Espero que les haya gustado El episodio de hoy chicos Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Favor de activar la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal de Blue Station Favor de seguirme En mis redes sociales Dándole like en Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Quería avisar Que es posible que hoy día Hay episodio de Doom en la noche Ya que no ha habido Desde la semana pasada Si no es hoy Es mañana Quiero acomodar algunas cosas Pero de todas maneras Estén atentos en la noche Para ver si subo Un nuevo episodio de Doom Si no será el día de mañana Así que igual nos vamos a ver Si o si O más tarde o mañana Nos vemos entonces Adiós y cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!